Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves, catorce de diciembre. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Oremos, Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda, tu Redentor, es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo, nuevo de dientes dobles, triturarás y pulverizarás los montes, convertirás en paja menuda las colinas, las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino, la dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te glorificarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreces, hoy ameles y olmos. Para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor, la que hace esto, que es el Señor de Israel, quien los crea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. Bueno es el Señor para con todos. Bueno es el Señor para con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bueno es el Señor para con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bueno es el Señor para con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre. Y tu imperio por todas las generaciones. Bueno es el Señor para con todos. Dios, aleluya, 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 dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y haga germinar al Salvador, aleluya. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, yo les aseguro, que no ha surgido entre los hijos de una mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo. Y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir, el que tenga oídos, que oiga. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a entrar a su reino, para poder tener la paz, la vida y la felicidad verdaderas en este tiempo de Adviento. ¡Aleluya! Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que nosotros estamos de camino. El camino del Adviento es un camino donde vamos con Dios hacia Dios, que nacerá en esta Navidad. Y es un camino que también requiere el esfuerzo. Ese esfuerzo que no viene de nosotros, de nuestra propia capacidad, sino del Espíritu Santo que nos ayuda a la conversión. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante este camino, este camino donde nos sentimos fortalecidos, porque un Adviento no es la preparación de las fiestas del fin del año. El Adviento no es el programar los festejos, los convites, el Adviento es un tiempo de encontrarnos con Dios, para que esta Navidad, me decía una persona, sea realmente un motivo de gozo, porque ya estamos preparando su venida. Es por eso que el profeta Isaías hoy nos recuerda quién es Dios para nosotros. Es el Redentor, es el Santo de Israel. Es decir, es el Dios que nos ha sacado de lo mal que estábamos. Y para poder salir de ese mal que estábamos, porque es un Dios que puede transformarlo todo, aunque las cosas estén muy mal, entonces tenemos que escuchar precisamente aquellos que nos invitan a la palabra de Dios. Por eso hoy aparece esta figura de Juan Bautista. Juan Bautista que es la voz que clava en el desierto y que invita a la conversión. Juan es aquel que nos dice, miren, ya viene el Señor. Y naturalmente, cuando Dios viene, hay como una batalla entre el bien y el mal, pero no, dice, se hace violencia contra el reino y la gente violenta hay que rebatar el reino. En otras palabras, el Adviento siempre es un camino que implica una lucha, implica una tensión para poder tener a aquel que viene. Hemos de caminar por los caminos que Él nos ha indicado. Prepáremonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, ¿tenemos certeza de que Jesucristo es el Señor que nos da una vida nueva, que transforma el desierto en un río, que nos da la paz si le pedimos la paz y si caminamos según la paz? Y la segunda pregunta es precisamente esa. ¿Escuchamos a aquellos que nos hablan de Dios? Hay que tener mucho cuidado, porque hoy día se ha puesto de moda, y ustedes lo saben, que la fe se haya vuelto inclusive un negocio, la fe se ha vuelto una predicación de estas iglesias empresas, donde te dicen lo que tú quieres escuchar. Pero, a la voz de la iglesia, vestemos en el Papa Francisco, el párroco, sea como sea, le ponemos atención para que la palabra llegue a nosotros. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, dice el Señor. Prepáremonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ciertamente señala a Juan, como el más grande nacido de mujer, y le decimos, oh Cristo, preparando tu venida, nos encontramos la voz de los profetas, nos encontramos a Juan, cuyo fin fue violento, Juan que fue decapitado, siendo tu primo, siendo tu pariente, danos que nosotros en este tiempo no nos pongamos a escuchar toda la zarabanda del ruido comercial, sino que pongamos nuestra atención a tu palabra, y a aquellos que nos predican tu palabra, para poder entonces estar llenos de ti, en esta Navidad. Amén. En la contemplación de hoy, tomamos el Salmo 144, que dice, El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso. Es decir, nosotros estamos preparando la venida no del castigador, sino del que ha redimido, perdonando, amando. Lo cual no quiere decir que cada uno se esté haciendo un adviento materialista, un adviento espiritual, recurriendo a la santa confesión. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está hablando de Juan Bautista. Juan Bautista que era un predicador tremendo, pero bueno, con él estaba la palabra del Señor. Una vez más, imaginando esta escena, decimos, El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, y rico en piedad. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar, hermanos, pues dos propósitos. Primero, pues recordar lo que el Señor dice a su pueblo, yo estoy contigo, dice el Señor, no temas, yo mismo te auxilio. Y esto es importante, porque si se pierde la fe en Dios, si Dios es visto como una idea del pasado, como muchos quieren presentarlo, Dios no existe, existe lo que tenemos en las manos, pues la soledad es muy grande. No, vivir y dar testimonio de que Dios, para nosotros es la persona viva que es, y que nos da la seguridad, y ponemos en Él nuestra esperanza. En segundo lugar, pues sí, escuchar a aquellos que nos hablan de Dios. Muchas veces una pequeña crítica, o una gran crítica, contra el Papa, contra el párroco, pues perturba, perturba, molesta la atención. Entramos en la duda, porque el papel del diablo es meter la duda. Eso trabaja el diablo, metiendo duda, quitando la fe. Tengamos atención, entonces, a quien nos predica el Evangelio, y con sencillez, convirtámonos al Señor. Hoy la iglesia celebra a San Juan de la Cruz, un santo muy grande, un doctor de la iglesia, que era un hombre muy humilde, un hombre que sabía, que Cristo está presente, porque hoy es jueves, en el pan eucarístico. Un poema muy lindo suyo dice, ¿De dónde emana la fuente de la vida? Yo sé que está escondida en este pan. Que el Señor nos ayude a amar siempre muchísimo, la Santísima Eucaristía, porque es la fuerza que nos ayuda en este camino. Infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado, San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.